Un mundo que cambia y sigue cambiando Ay, arruquitas, no se aguante más Hay que crecer, partir y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen grisalinas Hay que partir y construir su propio futuro Tus arruquitas, desorientadas Dos capullos, bien abrigadas Con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario Y el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Hay mariposas, no se aguante más Hay que crecer, partir y volver Hacia adelante seguirás Gracias, son milagros Y en la brisalinas Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Nuestro milagro Y en la brisalinas